Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa de Come Bien y os invito a que hoy disfrutéis conmigo una nueva receta. ¿Veis qué escaparate tengo? Tengo espinacas, tengo champiñones, huevos, harina, aceite, agua, piñones, queso, ajos que siempre tengo, levadura y nata. ¿Habéis descubierto ya más o menos lo que vamos a hacer hoy? Bien, si no la habéis descubierto hoy vamos a hacer coca de espinacas y champiñones. Vamos a poner manos a la obra y voy a empezar primero con el agua y seguidamente con la levadura. Voy a deshacerla. Me voy a ayudar con una pequeña cuchara. La desharé así, nada más removiendo. Para las cocas, todo lo relacionado con el pan nos ayuda mucho la levadura fresca. Bien, mira, ya la tengo casi toda deshecha y voy a ponerle el aceite. Es aceite de girasol. En esta ocasión vamos a utilizar aceite de girasol. Y también tengo harina blanca y harina integral. Ya está todo mezcladito. Voy a poner primero la harina integral. Ahora pondré la blanca. No la voy a poner toda y voy a empezar a trabajarla. Ya nos hemos lavado las manos anteriormente. Lo voy a romangar un poquito. Hemos puesto la harina integral porque así la masa esta nos va a salir mucho más equilibrada respecto a lo que es la dieta. ¿Veis cómo se me está haciendo ya una masa? La vamos a trabajar un poquito y le voy a echar un poquito más de harina blanca. Se la iré incorporando poquito a poco. Y ahora le voy a poner un poquito de sal. ¿Veis? Poquita cantidad. Porque todo lo demás cuando lo preparemos también le vamos a poner sal. Y debemos de ser precavidos con la sal y echar solo justo la que creamos que vamos a necesitar. Bien. Me parece que tengo la masa ya bastante bien. ¿Veis cómo queda? Esta harina tenía semillas, tenía copos. Entonces no es solo harina refinada, sino que tiene todos los cereales y la fibra que necesita nuestro cuerpo. Hay una adivinanza en catalán o valenciano que dice así. Los que sois catalanes, ir pensando. Ahora os la traduzco en castellano. Ni es carne, ni es pescado, pero debajo de la ropa crece. ¿Qué creéis que es? Pues ahora lo veréis. La masa, cuando veáis que está así, que no se me pegan las manos, ¿la veis? Es que ya está lista para, ya está suficientemente trabajada. Entonces yo la voy a dejar así y os voy a ir dejando. ¿Veis el tamaño? ¿Veis el tamaño que tiene? La voy a tapar, la vamos a dejar un ratito, mientras vamos a ir elaborando los demás ingredientes y cuando la vayamos a utilizar os daré la solución de la adivinanza. Bien, ya me he lavado las manos. Vamos a elaborar con los siguientes ingredientes el resto. Pero antes quiero deciros que mientras estaba trabajando la masa ya he preparado el horno. Lo he preparado a 250 grados y lo he preparado arriba y abajo, hasta el momento en que pongamos la coca dentro, que ya solo pondremos el calor abajo. En primer lugar vamos a poner los champiñones. Afortunadamente tenemos champiñones casi todo el año. Empezó a utilizarse en la cocina a principios del siglo XX en la cocina francesa. Por eso la llaman la seta de París. Las setas casi todo es agua, no tienen nada de hidratos de carbono. Los voy a poner directamente en esta cazuela, sin aceite y sin nada, para que desde un principio ellas vayan soltando todo su jugo. Bien, mirad como tengo los champiñones, están ya soltando todo su jugo y habéis visto que no he echado sal, ni aceite, ni nada. Pues ahora que están con todo su juguito es el momento ideal de echarles las espinacas. Vamos a ir echando las espinacas, que tenemos como medio kilo. Si los champiñones reducen, las espinacas también reducen un montón. Por eso al principio parece que tenemos muchas y que nos vamos a pasar, pero luego las vamos añadiendo poquito a poquito y van también reduciendo. Las espinacas se hicieron muy famosas cuando os acordáis en los dibujos animados, el famoso Popeye, que comía muchas espinacas para tener muchísima fuerza. Pues los laboratorios y las clínicas han estudiado y han descubierto que sí, que tenía muchísima razón, porque las espinacas tienen mucho hierro, tienen vitamina A, magnesio y también tienen calcio. O sea que aparte de que nos dan mucha vitalidad y mucha fuerza, también se ha descubierto que son protectoras de la visión, de la retina. Nos ayudan, siempre estamos acostumbrados a relacionar la zanahoria con la visión. Pues bien, las espinacas también nos ayudan mucho con todo lo del tema acerca del ojo. Mirad, ya nos han reducido las espinacas, habéis visto la montaña que teníamos, que no nos cabían, han reducido, veis lo que ha quedado. También han reducido los champiñones, no tenemos nada de agua, de su agua. Y ahora es el momento de que yo le echo el aceite. Como casi los tenemos hechos, no voy a echar mucho aceite. Porque sabéis que el aceite incrementa mucho las calorías. Lo tengo ahora a un fuego mínimo. Y mientras esto estaba reduciendo, he pelado los ajos. O sea que ahora los voy a picar y es lo único que me queda añadirle a las espinacas. Sabéis que el ajo es mi invitado principal en la cocina. Bueno, yo en todas las recetas os daréis cuenta que no nos falta nunca el ajo. Cuando está cocinado, fritito, da muy buen sabor y enriquece muchísimo todas nuestras recetas. Bien, ya tengo los ajos picaditos. Es el momento de que le voy a echar un poquito de sal, no mucha. Y también voy a echar ya todos los ajitos. Si no os gusta tanto sabor de ajo, pues podéis poner un poquito menos. Pero el ajo, la espinaca y el champiñón van muy bien. Ahora solo nos queda preparar el resto de los ingredientes que los vamos a batir. Y que será lo que pondremos encima de las espinacas y los champiñones. Bien, voy a ir preparando los otros ingredientes. Primero pondremos los huevos. La nata. No la voy a poner toda. Esta receta, si la queréis aligerar, en vez de poner nata podéis poner un yogur. Y el queso. También el queso, si no queréis poner queso, podéis poner tofu, que es el queso de soja. Voy a triturarlo todo. Y lo tenemos preparadito ya para cuando vayamos a ponerlo a la masa. Vamos a seguir removiéndolo un poquito. Le falta muy poquito. Lo estamos haciendo a fuego lento para que no se nos quemen. Tenerlo en cuenta que el ajo nunca se os queme. Porque luego todo lo sabroso que puede quedar en su punto, os puede destrozar la receta. Esta receta recién hecha, cuando ya está fría, está buenísima. Es un placer un bocado de esta coca. Nosotros en este caso hoy hemos puesto espinacas, champiñones. Las podemos hacer con tomate, con salchichas, con queso mozzarella. Podéis ponerle lo que vuestra imaginación os dé. Bien, esto lo tenemos casi. Y vamos a ir con la masa. ¿Os acordáis al principio que habíamos dicho una adivinanza? Que decía, sí, ni es carne, ni es pescado. Y debajo de la ropa crece. Bien, supongo que ya todos lo sabéis. Es la masa. Ha crecido, ha crecido bastante. La voy a volver a trabajar otro poquito. No mucho. Está súper esponjosa, súper blandita. Ya veis que no se engancha a ningún sitio. Así es el ideal como os tiene que quedar. Y vosotros tenéis que jugar para que os quede así con la cantidad de la harina. Dependiendo de la clase de harina os quedará así. Por eso cuando os den en una receta medio kilo de harina, pues la vais echando poquito a poco. No la echéis toda de golpe porque a lo mejor os puede sobrar o os puede faltar. Bien, ya está. Y ahora vamos a sacar la bandeja. Donde la vamos a cocer. ¿Veis? Yo le he puesto papel adherente. Si no tenéis papel adherente podéis poner un poco de mantequilla. Y untáis toda la bandeja. Ahora tenemos que escamparla. Que repartir toda la masa, poquito a poco. Y vamos a intentar que por todas partes sea el mismo tamaño, sea uniforme. Bien, amigos, ya he estirado toda la masa. La tengo toda más o menos uniforme en toda la bandeja. Habéis visto que me ha sobrado esta. Pues esta sabéis que hago. La pongo, la envuelvo con papel de albal y la pongo al congelador. Y la tengo lista para cualquier otra coca que quiera hacer. Ahora voy a poner ya las espinacas. Vamos a repartirlo todo. Y en todas las recetas que hago siempre intento recalcar la proteína. Y sobre todo la proteína vegetal. En esta ocasión tenemos proteína de origen animal. Porque teníamos los quesos, el queso, los huevos, la nata. Pero también he puesto proteína vegetal. Los piñones. Los piñones es una fuente de proteína excelente. Son muy buenos para todas aquellas personas que tienen un poquito de depresión. Para los estudiantes que tienen que apretar y estudiar. Para aquellas personas que a lo mejor tienen un poquito de estrés. Pues un puñadito de piñones cada día es ideal para fortalecer el sistema nervioso. Bien, esto ya está repartidito. Ahora vamos a enrollarlo un poquito así. Como que estamos haciendo una cunita. La voy a picar toda. Para que cuando esté dentro del horno no se eleve toda. La voy a sellar así. Con el tenedor. Ya solo me falta ponerle el preparado de los huevos, la nata y el queso. Y también me faltan los piñones, claro. Y bien, ya está lista para ponerla al horno. Bueno, os acordáis que os he dicho que al principio tenía el horno arriba y abajo. Ahora solo lo voy a tener abajo, ¿vale? La vamos a tener como media hora, como siempre, dependiendo del horno. Y la iremos revisando de vez en cuando para ver cómo está. ¿Vale amigos? Hasta luego. ¡Gracias! 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 Ya ha pasado más o menos media hora. Ya tenemos nuestra coca cocida y es el momento de que la saquemos del horno. ¿Veis qué morenita nos ha quedado? Un poquito por la cocción y otro poquito también porque la harina es integral. Ahora solo nos falta pasarla a la bandeja. Uy, pesa, ¿eh? Ha quedado estupendo, ¿verdad que sí? Qué contenta estoy. Solo nos falta llevarlo a la mesa. Invitaros a todos a comer, a que hagáis estas suculentas recetas y ya me lo diréis. También agradecer a todos nuestros seguidores de Come Bien, que están ahí apoyándonos, cocinando las recetas del programa de Come Bien. Y ahora, amigos, solo me queda despedirme. Como siempre y es costumbre, me despido con una frase que dice así. Trata de ser feliz cada día porque no sabes cuándo puede ser el último. Yo os quiero decir que hoy he sido muy feliz al prepararos esta receta de espinacas y champiñones. Hasta pronto, amigos.